Hola amigos, pues les voy a explicar rápidamente la situación del sistema frontal que debe llegar a la península a mediados de semana. Sin embargo, al parecer, lo va a ser debilitado, pero sí va a haber un refrescamiento y eso es lo que al final es importante, además de que va a llover en algunas zonas. Aquí vemos un análisis de niveles superiores de la atmósfera, donde se puede ver la circulación anticiclónica que ha estado dominando nuestra región y dejando temperaturas muy calurosas en el sur y sureste del país, incluso el centro del país. En la Ciudad de México, temperaturas por arriba de 30 grados. Vemos claramente cómo el sistema se empieza a mover un poquito hacia el sur y obviamente al alejarse, al moverse al sur, pues le va a dar chance, le va a dar espacio a la nueva masa de aire frío. Aquí vemos su vaguada polar, cómo se va metiendo hacia la región del Golfo, para que ese aire frío escurra y llegue a la península, aunque debilitado porque este anticiclón no se va a mover más. Se va a quedar en este mismo punto, solamente se va a mover un poquito más al sur, pero va a seguir generando un bloqueo y eso va a hacer que cuando el sistema frontal llega hacia la parte de la península, ya se estacione y pues obviamente pierda intensidad. Aquí vemos el pronóstico de presión atmosférica, vemos cómo era una masa de aire polar ártica que se fue metiendo, se fue modificando y vemos cómo en los próximos días va a bajar hasta la región del Golfo de México, pero se va a empezar a mover hacia el este. Y pues obviamente va a ser muy rápido su refrescamiento que vamos a tener y pues no va a dejar la heladez que muchos estuvieron pidiendo, más bien solamente va a refrescar un poco su circulación en esta zona. Vemos cómo rápidamente pierde intensidad conforme se va moviendo más al sur la masa de aire, porque se va modificando con las características más tropicales de estas latitudes. Esto es lo que sería más o menos la situación de lluvias y viento cuando llegue al sistema frontal número 41. Vemos cómo va a dejar algunas tormentas en la península de Yucatán de manera dispersa, más bien lo más fuerte sería en la parte sur del país, en Tabasco, en Chiapas, Veracruz. A nosotros también nos va a llegar, podrían darse algunas tormentas fuertes en algunas zonas. Esto es, aquí como se puede ver, vamos a ver cómo van cambiando los pronósticos, pero ustedes pueden ver cómo las isobaras se quedan aquí y se van moviendo hacia el este. No hay un gradiente significativo más que aquí en esta zona y pues el sistema frontal no baja más. Se quedará cuando mucho hasta la parte norte de la península y empieza a perder intensidad, pero como pueden ver, va a inestabilizar bastante y va a haber precipitaciones. Y las situaciones con el norte, pues vemos que aquí sí hay que tomar en serio esta situación. Vientos que pudiesen alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Campeche y Yucatán a partir de la noche del martes. Y que en general, en toda la península serían entre 50 y 60 kilómetros por hora. Así que hay que tomar precauciones en la navegación porque, aunque van a ser norte moderado, se puede ver que en algún momento y en algunos puntos del noroeste de la península podrían darse vientos superiores a los 60 kilómetros del norte fuerte. Y también eso traería oleaje elevado, hasta de 3 metros. Así que tal vez lo más importante de este sistema frontal va a ser que va a dejar viento fuerte y precipitaciones y algunas tormentas eléctricas. En todo caso, aquí les tendré al tanto de las actualizaciones de los pronósticos. Que tengan buenas noches.